en Dinámica, disfrutando de la nueva presentación que estamos estrenando y hoy tenemos también nuestro espacio casi todas las semanas dedicado al espectáculo que va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Universidad todos los viernes. Pero esta vez, Ale, le mandamos un saludo a Ale Rodríguez, nos mandó a los protagonistas del concierto de este viernes, nada más y nada menos que al maestro Pablo Bocimuzzi. Sí, está bien, lo dije bien, maestro, bien. Así es. Muy bien. Y a quienes van a interpretar como solistas, Ana Hidalgo y Andrea Jurczyk. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Los vemos acá muy relajados, pero el viernes van a estar en plena cocción. Con toda la adrenalina. Exacto. Y han estado ensayando, supongo. No le interrumpimos el ensayo, sí. No, no, es en la mañana. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, cuéntame, Pablo, maestro Pablo, ¿qué es lo que se va a presentar este viernes? ¿Cómo lo han estado organizando? Bueno, este viernes tenemos un concierto hermosísimo, sobre todo por la variedad de repertorio. Por un lado, interpretamos al gigante de Bohm, a Ludwig van Beethoven, haciendo su séptima sinfonía, casualmente en una semana, en donde se cumplen 200 años del estreno de su gran novena sinfonía, la sinfonía coral. Entonces, es una oportunidad muy linda para la orquesta, para homenajearlo, tocando una sinfonía que se puede decir es un greatest hit de Beethoven. Bien. Bien. Y para el público habitual del Juan Victoria le va a fascinar, pero incluso si hay sanjuaninos o gente que aún quiere acercarse a la música sinfónica, este repertorio es ideal. Y por otro lado, también lo combinamos con la interpretación de una obra argentina, de una compositora cordobesa, Noelia Scalzo, obra hermosísima que interpretan como solistas espectacularmente a quienes tengo a mi lado. Adá y Andrea, muy bien. Así que estamos muy contentos con este concierto y que empezamos a preparar desde el lunes, así que estamos muy enfocados. Están a full entonces con los sensaciones. Bueno, chicas, cuéntenme de lo que van a presentar ustedes. Sí, bueno, nosotras específicamente es una obra maravillosa que nos compuso, como dice Pablo, la compositora cordobesa Noelia Scalzo. Está como compuesta, bueno, se llama idílico, por tres aires. Primer aire de tango, segundo un aire de samba y finalmente de milonga. O sea que tiene ritmo y giros característicos del folclore argentino. Realmente es como una danza entre una dama y un caballero, ¿no? Que vamos con bastante virtuosismo del fagot de mi compañera y amiga Andrea. Y de la flauta se van combinando junto con las cuerdas. Es una orquesta de cuerdas. Así que, no, estamos muy felices porque, bueno, es uno de los objetivos también de la Orquesta Sinfónica, programar obras argentinas. Claro. De compositoras y compositores argentinos que se destacan en el mundo, ¿no? Y, bueno, también haciendo alusión al famoso, bueno, el festejo que tenemos nosotros de los 50 años de la Orquesta Sinfónica, es parte de esta programación. Que, bueno, los esperamos todos los viernes a las 21.30 porque realmente es una fiesta, el público sanjuanino, la comunidad nos está acompañando tremendamente, así que están siempre todos invitados. Y, bueno, en este caso a mí me acompaña el maestro Wokimusi con una gran alegría de trabajar con ellos y mi compañera y instrumentista de la Uncuyo, Andrea Yurcic. Ah, muy bien. Así que estamos muy contentos y trabajando diariamente todas las mañanas en el auditorio. Bien, decíamos antes de salir al aire que es un equipo muy federal, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tenemos de Mendoza, Andrea. Sí, a mí, digamos, yo lo que agregaría, tanto para Pablo, no es cierto que viene de Buenos Aires, para mí que vengo de Mendoza, es un honor para nosotros estar siendo parte de esta celebración de los 50 años de historia de la Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Por lo que significa para las provincias tener un organismo sinfónico, una sala como el Auditorio Juan Victoria, y para nosotros, digamos, llegar a la ciudad, escuchar esta orquesta, que es enorme, enorme en su calidad, en su nivel. Es un honor y lo resalto porque me parece que para la provincia, para los ciudadanos es muy importante el hecho de llegar el día viernes y tener una programación como esta, muy importante. Y por otro lado, también como trabajo de extensión de la Universidad Nacional de San Juan, el hecho de hacer música de repertorio universal y también repertorio de compositores argentinos, parece un gran valor. Y lindo, hermoso programa para aprovechar el del viernes, 21 a 30. ¿Vos ya has tocado con la orquesta? Sí, con la orquesta no, en la orquesta he tocado, pero no de solista, este es un rol distinto. Y estamos realmente muy cómodos con Pablo, así que muy agradecidos con la orquesta, con la gente, con... Sí, sí, la gestión y bueno, y como dice Andrea, ¿no es cierto?, nosotros enmarcados dentro del festejo de los 50 años de la universidad, agradeciendo que todavía la universidad, o sea, desde la universidad se mantiene un organismo tan importante como la orquesta sinfónica. No todas las provincias de la Argentina tienen orquestas. Claro, que están... Y realmente este beneficio, como vos decías, que no tengan miedo, o sea, por ahí yo le pregunto a la gente, ¿conocenlos? No conocen el auditorio, o sea, están invitados porque realmente es... Vale la pena, ves como un conjunto de instrumentistas, nos ponemos de acuerdo, por una única vez, nos ponemos de acuerdo para tocar una obra de grandes compositores, o de nuevas, o nuevos compositores, ¿no? Realmente es un mundo maravilloso y eso lo permite la universidad pública, ¿no?, y gratuita, que tenemos actualmente. Y lo importante es que estos conciertos que da la orquesta, los viernes son de entrada libre y gratuita. Sí, exacto. Y a sala llena, a sala llena. Lo que por ahí sorprende, porque hay un mito, ¿no?, como que la música de la orquesta sinfónica es para cierto público. Y no, la verdad que muchos San Juaninos lo disfrutan y la invitación está para que más lo conozcan, ¿no? Sí, sí, totalmente. La idea de esta nota, que agradecemos muchísimo, es también romper ese mito. Es un fenómeno muy especial una orquesta sinfónica, aunque sea obvio decirlo, la orquesta funciona plenamente de manera acústica, a capela, y no hay amplificación, y hoy en día estamos acostumbrados al elemento electrónico. Sin embargo, el impacto sonoro que genera es muy similar al que a los chicos les gusta, los conciertos de rap o rock. Exacto. Así que es una oportunidad para disfrutar muchísimo ese fenómeno muy especial, que hasta podemos decir que es un patrimonio universal de la humanidad, una orquesta sinfónica, y que a pesar de que es verdad que uno hablando con la gente, muchos por ahí no fueron, no obstante, también hay un público muy fiel, y fue sorprendente el viernes pasado, que yo tuve mi debut, muy felizmente con la orquesta, ver el auditorio repleto de gente. Incluso en la pausa quedaban algunos asientos libres y se llenaron. Sí, claro. Y fue muy emocionante ver ese diálogo que se genera entre la música maravillosa que hacemos, los instrumentistas tocando colectivamente en conjunto, el público disfrutándolo. Es algo maravilloso y que si alguien aún no escuchó una orquesta, vengan el viernes 21 a 30. Exacto. Con tiempo para echar lugar. Sí, porque se hace fila, claro, para ingresar. Exacto. Pablo, recién nos decías, digamos, sería el segundo, tu segundo concierto con la orquesta. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la sensación? El primer concierto fueron dos semanas intensas de trabajo, ya que abordamos un repertorio muy ambicioso, con una sinfonía de Procofio que se interpreta poco, o sea, no es muy conocida, no es lo que llamamos en música de repertorio, a diferencia de este concierto que hacemos la séptima de Beethoven. Y por eso mismo dispusimos un trabajo de dos semanas, con tiempo, haciendo lo que llamamos en la orquesta parciales, en donde se separan los grupos instrumentales para trabajar más en detalles los pasajes de las obras. Y fueron dos semanas intensas y de muy buen trabajo. Uno siempre con las orquestas, por sus características y demás, siempre la dinámica es diferente y para mí fue súper grato que ya desde el primer ensayo podamos trabajar bien en conjunto y saber que son muy profesionales para abordar este repertorio, que solo lo pueden hacer una orquesta de este calibre. Bien. ¿Y la sala? ¿Qué te pareció el Juan Victoria? La sala es un lujo de todos los sanjuaninos. Hay que decirlo con orgullo. Con orgullo, claro que sí. Es un lujo extraordinario. Sí, la verdad que sí. Y lo más importante para la orquesta es que ensaya también en la sala. Sí, sí, sí. Eso no suele pasar. En general las orquestas, aunque ensayan en salas de mucho nivel, de mucha calidad, la gran mayoría de las orquestas, el día del concierto, por ahí tienen un general probando la sala principal y después acá, desde el primer día, uno ya ensaya en esa acústica maravillosa y permite a nivel interpretativo dar una mejor función. Porque la orquesta ya acústicamente, durante toda su transición de preparación, está en el espacio acústico que va a tener el público. Claro. Entonces, eso es un lujo y el auditorio es maravilloso. Bien, decíamos que es federal porque, Pablo, ¿de dónde sos oriundo? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Bueno, bienvenido entonces a San Juan. Muchas gracias. Espero que haya muchos más conciertos con vos como director allí de los chicos de los que están. De los chicos de la orquesta, claro. Vengan a la banda. Y se toca la banda algún día. Y nosotros, no, es un orquesta. Pero bueno, si quieren decirle banda, déganle banda. Está bien. De todas maneras, hay mucha gente joven en la orquesta. Sí, hay mucha gente joven. Había una renovación, eso también es lindo decir, de gente muy joven y muy talentosa. También surgidos de la Escuela de Música. La famosa escuela. San Juanino de pura cepa con mucho talento. Con mucho talento. Así que eso también es muy valioso que están integrando las filas de la orquesta, ¿no? Hay gente que es egresada de nuestra universidad. Bien, buenísimo. Así que, bueno, felices, invitados todos. Vayan con la mamá, la abuela. A disfrutar de este concierto. Vayan con todos porque les va a gustar. No se van a olvidar de este concierto. Ya van a olvidar. Bien. Este es este viernes, entonces, 10 de mayo, 21 a 30. Como decimos siempre, que vayan con tiempo. Vayan con tiempo, sí, sí. Y disfruten entonces aquí. Cuando los vean allí, todos lindos, todos bonitos, todos producidos. Claro, están súper profesionales en el escenario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy difícil, ¿no? No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y éxitos. Muy amorosa. No les voy a decir lo que se dice siempre cuando uno sube al escenario. No, está bueno. Pero decíamos éxito de la calle de Roma. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Raúl, ¿vamos este viernes otra vez a ver a la orquesta? Nosotros vamos casi todos los viernes. Los esperábamos. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a ir? Y más que a mí me gusta la cultura y la orquesta, fundamental. Así que, ¿me vas a acompañar entonces? Muy bien. Siempre somos el que nos va a... Yo no te veo en el auditorio a vos, yo no te veo. Y es que hay mucha gente. Yo me quedo ahí atrás. Siempre decís, voy al Teatro Bicentenario, Teatro Sarmiento y nunca te veo, ¿eh? Vamos a estar chequeando, ¿eh? Vamos a estar chequeando las cámaras, ahí están, están, están. Bien, buenísimo. Qué lindo que es tener muchas salas en la provincia con mucha actividad, ¿no? Y sobre todo que se siga potenciando la cultura de sus diferentes ámbitos, ¿no? Eso es un orgullo también, ¿no? Es un gran orgullo en San Juan. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, chicos, gracias, Raúl. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, Raúl. Bien. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer recibirlos acá en el canal.